Llevaban cuatro meses de prueba pero con la llegada del nuevo año los cambios en el aparcamiento de Cabanillas se han hecho efectivos. El lugar de aparcar por quincenas en los lados de las aceras ahora será por años, pares o impares. La medida que comenzó en fase de prueba en algunas calles durante el mes de septiembre ahora se extiende por todo el municipio. Poco a poco los conductores tendrán que familiarizarse con las señales que ya empiezan a cambiarse. Una medida que adoptó el consistorio tras las solicitudes de los vecinos y después de que la policía local evaluase el funcionamiento del nuevo cambio en la rotación del aparcamiento. Los aparcamientos con prohibición quincenal llegaron a provocar serios problemas a los vecinos de Cabanillas donde los olvidos con los cambios de quincena eran tan frecuentes que en ocasiones bloqueaban la calle. Ahora en Cabanillas se aparca por años sin tener que estar pendientes de los desajustes de día o de olvidarse de mover el coche en la noche anterior al cambio de quincena aunque sí tendrán que estar pendientes cuando llegue el próximo año.